hola que tal hoy como prometí os traigo la segunda recopilación de perfumes de imitación o clones del mercado no sé que vamos a comenzar la primera es Eau Rousset Privé d'Armani y es similar a Old Noel. Aire de Loewe es muy parecida a Complicity Woman en inglés. Loli de Sara de Jessica Parker es similar muy parecida a Luz de Flor esta colonia tengo que decir que huele deliciosa huele muy bien. Narciso Rodríguez igual 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 que Jardín Secreto de Hortensia Ciprum. Vamos con otra de Jardín Secreto de Hortensia y es que Dolce y Cabana es súper súper parecida por no decir idéntica a Hortensia Silbus. En este caso Jardín Secreto de Hortensia Silbus. Vamos con otra Ángel de Terry Mugler, espero decirlo bien, es muy parecida a Codicia. Este perfume también es un perfume que me gusta mucho. Y ahora vamos con mi favorita, nuestra favorita que es la de Berry Woman que es idéntica a la de Jean Paul Gaultier. Y bueno pues hasta aquí ya los perfumes y bueno deciros que ha venido una nueva en Mercadona que he tirado la caja pero viene así. He tirado la caja porque la verdad es que no iba a hacer vídeo sobre este perfume porque ya os digo yo no soy de hacer muchos vídeos de compra aunque sé que os gusta pero bueno tiré la caja. Así que iba ahí guardando para hacer pero mi hija quería ir a estrenar y la caja pues ya lo coloqué y tiré la caja. Y es esta de Woman Secret que es de la colección Gold Seducción y bueno es un perfume que es una pasada como huele. Este tiene, este tiene, lo veis, glitter, el estuche vale 14,95 así que ideal para regalar. Si os gustan los perfumes con olor a frutas, esta tiene toque de frutas del bosque, es un perfume dulzón, dulzón, aunque no empalaga, no es de aquellos cargantes. John me gusta mucho porque huele también como entre polvos, talco, chicle, frutas del bosque, es una combinación que me gusta muchísimo. Pero sí que es verdad que no noto que perdure mucho en el tiempo, a lo mejor es mi sensación porque estoy acostumbrada a la de Berry Woman. Entonces, no sé, pero bueno pues aquí tenéis otra. Esta es así que me ha hecho mucha gracia porque no es en spray, es en Rolón y bueno pues vamos a echar un spray a ver si veis. El glitter es muy útil, el glitter. Vamos a poner la ropa. Bueno, no sé, si es de verano. La verdad es que huele delicioso. Esta es de 60 mililitros y esta era de 10 mililitros. Así que son 70 mililitros la de casa y la del bolso que ya os digo que esta me encanta. Y bueno pues se la quedó la mayor para llevarla en la mochila para echarse el perfume ya cuando quisiera. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que muchísimas gracias por haber participado todos los que pudisteis en el directo. Que estaba súper nerviosa, que espero repetir porque la verdad es que me gustó, aunque yo tenía ahí unos colarazos, pero me gustó. Así que espero repetir la experiencia. Gracias porque por todo el apoyo que me estáis dando por lo del granito, que ya me han quitado el drenaje. Así que ya estamos dejando que seque y bueno pues a esperar ya al cirujano a ver que dicen. Que lo he dicho, que si os ha gustado este vídeo que le deis al like, que lo compartáis, que si no estáis suscritos o suscritas ya sabéis, suscribiros que es gratis. En la cajita de información tenéis todas mis redes sociales, creo que hay una novedad un poco más abajo. No sé si podré hacerlo vosotros mirad donde van los comentarios porque ahí creo que voy a poner algo. No sé si puedo porque ya os digo es novedad y bueno pues que nos vemos en un próximo vídeo. Un millón de eso. Adiós.